Aunque los hechos no se hayan esclarecido aún del todo, las primeras hipótesis de la muerte de Prigocin, el jefe del grupo Wagner, señalan que el avión donde viajaba fue derribado intencionadamente. ¿Quién era Prigocin y quién está detrás de su muerte? Soy Aurora Molina y hoy es viernes, es 25 de agosto. El Mundo al Día, un podcast del mundo. El miércoles 23 de agosto se estrelló uno de los aviones privados de Prigocin en suelo ruso, avión en el que, además de otras nueve personas, se encontraba el líder de los mercenarios de Wagner. Y ocurría además justo dos meses después de que se rebelase contra el Kremlin, contra Vladimir Putin. Y a pesar de que no se sabe todavía con exactitud quién está o quiénes están detrás de este derribo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien acabamos de escuchar, dejó entrever en sus mismas declaraciones que quizás Vladimir Putin podría estar detrás de la muerte de Prigocin. Para hablar de lo que ocurrió exactamente y hasta qué punto afecta la muerte a la posición de Putin, estoy con mi compañero Alberto Rojas, que es reportero de la sección de Internacional del Mundo y que, además, ha estado ya en varias ocasiones en la guerra de Ucrania. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Alberto, sabemos que Prigocin, el jefe del grupo Wagner, ha muerto después de que uno de sus aviones privados en el que viajaba, pues se estrellase en territorio ruso. ¿Qué sabemos exactamente de lo que ha pasado, de esto que ha ocurrido y cuáles son las principales hipótesis al respecto? Pues lo que sabemos, los hechos son que el avión de Evgeny Prigocin fue derribado, no sabemos si con una bomba a bordo o mediante un misil antiaéreo. Pero ese avión no cae por un accidente, sino porque algo lo derriba. Eso, hasta aquí, los hechos. ¿Quién ha sido el responsable? Ni lo sabemos, ni probablemente lo vayamos a saber nunca. Desde luego da la sensación de que la mano del Kremlin o los tentáculos de Vladimir Putin están muy presentes en lo que pasó ayer. Antes de seguir hablando de lo que ha ocurrido en Rusia con la muerte de Prigocin, y bueno, también para contextualizar un poco a los oyentes, ¿quién era exactamente el líder del grupo Wagner? Y bueno, ¿por qué su figura era tan importante dentro de la guerra de Ucrania? Prigocin era un vendedor de perritos calientes en San Petersburgo. Él, tras pasar por la cárcel, consigue abrir un restaurante muy conocido en esta ciudad. Se hace el restaurante favorito de Vladimir Putin. Putin llega a invitar a Jacques Chirac, el presidente francés, a cenar y es el propio Prigocin el que le sirve la mesa y el que a partir de ahí forja una amistad con Vladimir Putin, que empieza a darle contratos para alimentar a los niños de los colegios rusos, para alimentar al ejército. Es decir, empieza a hacerle ganar muchísimo dinero. Eso es antes de que este hombre monte su empresa de mercenarios y empiece también a hacer ese tipo de encargos más complicados, encargos militares que le pasa directamente el presidente ruso, sobre todo en África, para ir llegando donde el estado ruso no puede llegar. Ese es Evgeny Prigocin, una persona muy cercana a Vladimir Putin y la persona, digamos, que le ha permitido al Kremlin llegar a lugares donde tenía mucho más difícil haber alcanzado por sí mismo. Recordemos, además, que Prigocin incluso llegó a rebelarse contra Putin. Exactamente, Alberto, ¿qué fue lo que le llevó a dar este paso tan significativo y que, bueno, posiblemente sea lo que haya acabado con su vida? La guerra de Ucrania le ha ido horriblemente mal a Rusia y Rusia ha usado a las tropas de Wagner como parte de su esfuerzo militar a un coste altísimo para sus soldados. Sobre todo Wagner ha sido usado por Putin en la picadora de carne de Bagmut, en una de las batallas más sangrientas que se recuerdan desde la Segunda Guerra Mundial, donde Wagner perdió a miles de mercenarios, también a mucha gente reclutada en las cárceles y eso se lo hizo saber Prigocin, sobre todo al ministro de defensa Shoigu y al jefe del Estado Mayor, Gerasimov, en vídeos donde los insultaba gravemente cada vez que tenía ocasión por no pasarle a su entender la munición que necesitaba para hacerse con toda la ciudad sin pérdidas tan enormes. Así que esa diferencia entre Gerasimov y Shoigu por un lado y Prigocin por otro ha sido lo que provocó, fue lo que provocó ese intento de motín hacia Moscú de Prigocin y que luego eso haya derivado en un enfriamiento de la relación entre él y Vladimir Putin. Antes de terminar te quiero preguntar por las consecuencias que puede provocar su muerte. ¿Esto quizás va a tener algún tipo de impacto en el curso de la guerra? En el transcurso de la guerra de una manera directa probablemente no tenga ninguna, porque Wagner desde antes ya del motín no está implicada como empresa en el esfuerzo bélico ucraniano. Ya no hay personal de Wagner en ninguna trinchera de Ucrania. Por tanto, en ese asunto no va a haber una consecuencia. Donde sí la va a haber y ya la está habiendo probablemente es en la moral. La moral de las tropas rusas ya era bajísima. Antes de esto, pues imagínate, ahora mucho más después de que alguien, vamos a decir, alguien muy interesado en que este hombre muriera, pues ha conseguido acabar con uno de los personajes más carismáticos para una buena parte del ejército ruso o de los militares rusos que veían a este hombre como con la esperanza de que algún día pudiera hacerse con el control del ejército, porque este es uno de los más radicales, de los más duros nacionalistas que hay ahora mismo o que había en el panorama bélico ucraniano. Con su salida, pues ya de alguna manera laminó la moral de muchos soldados rusos y ahora con su muerte, pues esta moral debe estar por los suelos. Y en cuanto a la propia figura de Putin en sí, ¿crees que esto le puede influir de manera positiva? Pues de una manera inmediata probablemente sí. Putin tiene problemas con el ejército, tiene problemas en su propio círculo interno y Prigosi informaba parte de ese círculo interno. Si empieza a eliminar a personas dentro de ese círculo interno significa que hay grietas importantes, que él pretende acabar de la manera que él suele acabarlo todo, que es con violencia. Y si necesita la violencia realmente lo que revela es que hay problemas graves. A largo plazo creo que lo que supone esto es una derrota para él. Porque Wagner es una idea suya. Lo crea Prigosi, pero la idea de tener un brazo armado en forma de empresa de mercenarios para poder actuar allí donde él quiera sin que eso implique a Rusia es una idea de Putin. Y que Putin acabe con el propio Wagner de esta manera, lo decapite de esta manera, al final puede hacer daño al propio Vladimir Putin. Pues estas son las principales claves de la muerte de Prigosi. Alberto, te agradezco mucho que hayas estado en El Mundo al Día y que nos hayas ayudado a entender qué es lo que está pasando. Muchas gracias. A ti. Alberto Rojas ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio en las que además te puedes suscribir. Así terminamos la semana. Nosotros volvemos el lunes con una nueva historia. Hasta entonces gracias y saludos. De Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.